Llegan para hablar con el director regional. El maestro William Hernández. William, estamos en vivo para Medios Telenor. ¿De qué trata la visita por acá en el día de hoy? Bueno, gracias a ustedes. Nosotros, el comité, una parte del comité de afeitado por la gran estafa jamás vista en la región del noreste y en el país, que ha realizado una familia y una compañía, en este caso Muné, representado esencialmente por Galo, Ricardo y Laura Muné. Hoy nosotros hemos querido conversar con el señor general Alberto Ten, director regional noreste de la Policía Nacional, como una persona que siempre lo hemos visto conciliador, buscando la paz y la armonía, porque aquí en San Francisco se está decomponiendo la paz y la armonía social. La economía está en un desorden. Estamos hablando de que el comercio, en sentido general, está dejando de percibir mensualmente alrededor de 25 millones de pesos de intereses que se movían especialmente en nuestra comunidad. La gran estafa que está sustentada en relación a unas 3.000 familias, esencialmente de San Francisco y de la región, que está establecido un monto por encima de los 3.000 millones de pesos que no tienen forma de justificar la familia Muné y que en la décima Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo, donde se está ventilando este caso, no han sido expresos en ese sentido. Nosotros tenemos 173 querellas y queremos que la señora fiscal, Smiley Rodríguez, sea determinante, se ajuste a los cánones legales, que deje de hacer mareos y mareos y ejecute esas sesiones, que invite a estos tres especiales funcionarios de la familia Muné a que se tome un café y pueda acontecer lo que estamos denunciando. William, ¿por qué acuden aquí? ¿Qué papel podría desempeñar el general en este caso? El general es una parte esencial en la seguridad pública y el general tiene que informar siempre al señor director general de la Policía Nacional todo lo que sucede y más con 3.000 familias que están siendo afeitadas. Y el señor director general de la Policía Nacional es una de las cuatro personas que en este país se reúne diariamente para tratar los casos de seguridad con el señor presidente de la República. Es una correa de transmisión, una confianza que nosotros le damos al señor general que es de aquí, de San Francisco, que conoce y que sabemos que también es muy posible que tenga familiares afectados por esta familia, porque aquí prácticamente no escapa nadie. Desde los sectores más encumbrados económicamente, hasta muy, 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 muy infelices que están afectados por esta gran estafa que ha hecho la familia Munez. Tenían programada una reunión a las 9 de la mañana, sin embargo, a esta hora del día el general no está. Bueno, nosotros, el coronel Solí, que es su asistente personal, nos comunicó que lo esperáramos, porque parece ser que en una reunión que tenía anterior, él debió estar aquí con nosotros, pero estábamos esperando y nos dijo que lo esperáramos, que no nos impacientaran. Bien, ahí escucharon las palabras del maestro William Hernández, quien ha surgido como uno de los voceros de este grupo de personas, los cuales han mantenido una serie de protesta en todo San Francisco de Macorís, ya luego de este problema económico que ha involucrado a miles y miles de familias de toda la región. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio.